民util ah vale BUEN A TODOS EQUI ESTAMOS EN REAL HORROR STORIES ULLTIMATE EDITION ULLTIMATE EDITION ULTIMATE EDITION 24 CÉNTIMOS Ehhh Y vamos a empezar Perdón No, no quiero yo Yo me niego a esto a no No's a No Ja jaja He dicho yo LA BASIL PARA FENDER Y ahora me estoy arrepentido Aquí le he dicho que son screamers y bueno, ni él ni yo soportamos screamers No, yo es que de hecho voy a taparme los ojos y voy a darle click al juego Bueno, tener un ojo así abierto ¿Sabes qué? ¿Qué? Podemos dejarlo así y empezar a hablar y ya está, y ahí el gameplay Sí, o sea, vemos fantasmas... Ah, no sé que salga un... Vale, nada, pon nueva, pon nueva Oye, se están descojonando de nosotros Da igual, que se descojone Pues que venga yo y lo grabe Que lo grabe Tan valiente En verdad, sí No, 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 no No Fighter üst Yo no voy a traducirte que no soy inglés, coño La historia explicó que un oscurobos que... Que han sido muchas vidas perdidas aquí Estás entrando, no sé qué del terror Vas a entrar o vas a tener miedo a la muerte o algo así Yo tengo miedo a la muerte Yo también, pero vamos a... Y bueno, vamos a ver qué hacemos aquí Es de clicar, o sea, vamos clicando y van cayendo cosas Pistas Nos dan hasta pistas de que tenemos que pulsar Es que nos hemos parado Mira, aquí cae sangre, o sea, caen gotitas, píxeles Vamos a pulsar a ver Nada No, es que no pasa nada ¿Cómo sabías que ahí se encendería la luz? Porque salía rojo, no te jodes Ah, vale Y aquí también ¡Ah! Vale No te toques los ojos, intenta, 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 intenta No te toques los ojos Intenta Lo veo Vale, lo estoy viendo Lo estás mirando Sí, lo estoy viendo, estoy viendo No hay poder Pues apagó la luz No, no habrá más Hombre, si no pasa de nivel Yo me reconforto a la música de la tele Eh, sí, yo también ¡Lens! ¡Lens! ¡Hola! ¡Hola! Oye, ¿por qué pasas de nosotros? ¿Quieres verme amigo? ¡Hostia! Pero pasa de nosotros No pasa de nosotros Es que no nos quiero Siempre que juego a juegos de miedo me entra hambre No lo entiendo ¿Quieres pesa? ¿Quieres pesa? ¿Unas papas? ¡Oh! ¿Quieres papas? ¿Qué? ¿Sabes? No, me jodas ¿Por qué hay que hacer esto? Para, 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 para Para, me está haciendo ya No ¿Qué puto eres? No, no, no Hay que hacer, pinta la muñeca Ahora sí Lo hace ya No Sí Joder 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 Qué puto Ya está, ¿no? Joder No ¿Por qué? ¿Un parque no? Vamos jugando Cállate 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 Vale, ahí A ver, una niña en En un columpio Piensa Un columpio La abuela Ah, coño La abuela La abuela del coño no Ahora la abuela, ¿no? No se puede hacer nada más Sí Pues al columpio La abuela La abuela La abuela La abuela no era, ¿ves? El columpio Otra vez La abuela tiene sangre Se está riendo No se está... Eso no es una risa, tío No me jodas No, la abuela La abuela no La abuela no No, no La niña sin cabeza No, 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 no No, 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 no Para, 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 para Para, para, para Que conste que la anterior parte Si que no sabíamos que oía Pero es que esto no Pulsa el columpio Pulsa el columpio ¿Esta ahí? No, un poquito más abajo No estás mirando, pero mira La abuela, pulse la abuela A la cabeza Vale, pues, voy a ir ¡Ahhh! ¡Hostia! ¿Ya? Sí ¿Qué hay? No está, nada La abuela, ¿no? Sí Ah, ya dejó de llorar Que mola Eso no es bueno No, 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 no ¿No? ¿La abuela? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué? Está como... A la mierda, tío Yo no juego a este juego ¿Qué está haciendo? Vuelve a pulsar No, tío, yo paso No, tío, yo paso Yo paso Muy, muy, muy Mira esto, mira esto, mira esto Mira esto, mira esto No, yo paso A tomar por cu**o Tío Tío Pero despedimos Despido Para más like No, para... Sí, no sé A tomar por cu**o Hasta luego Tío Tío